El presunto cabecilla de la organización delictiva dedicada a la venta y tráfico de sustancias psicoactivas fue detenido en medio de un allanamiento en el barrio Barranca, Comuna 5. Mediante una investigación liderada por nuestra policía judicial, nuestro CTI y nuestra fiscalía aquí en Barranca Bermeja se logran dos órdenes de allanamiento. En esas órdenes de allanamiento nos arrojan cuatro capturas de cuatro delincuentes entre ellos el cabecilla alias John Ball. Esta estructura o esta banda delincuencial estaba orientada al comercio y distribución de estupefacientes. Otras tres personas que harían parte de la organización también fueron capturadas. También fue capturado alias Chato de 23 años, delincuente encargado de distribuir a domicilio mediante esta movilidad del estupefaciente. También alias el papá del mono, un delincuente que también se encargaba de la distribución de estupefacientes y también capturada el alias la mamá del mono, una señora de 57 años de edad que al parecer esta presunta delincuente se encargaba de recibir el recurso económico que obtenían de esta venta de los estupefacientes en Barranca. Las autoridades investigan si los detenidos tienen algún vínculo familiar. A los capturados también la policía asegura les halló narcóticos. Esta cabecilla de alias John Ball, de 26 años de edad, era el que lideraba el comercio de estupefacientes en la comuna 5 de Barranca Bermeja, especialmente en el barrio Barranca, mediante la modalidad de domicilio y entregaban estos estupefacientes a sus clientes a pie. La investigación para desarticular esta presunta banda delincuencial duró seis meses. La policía agrega que alrededor de 25 millones de pesos mensuales eran las ganancias que les dejaba la venta de narcóticos a los presuntos delincuentes.